El libretista colombiano Fernando Gaitán, creador de la telenovela Yo soy Betty, la fea, falleció este martes a los 58 años en la Clínica del Country de Bogotá, confirmaron fuentes médicas. La Clínica del Country lamenta informar que el paciente Fernando Gaitán Salom, guionista y productor de televisión, falleció el día de hoy a la 1.46 de la tarde, hora local, luego de ingresar al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio y sin responder a las maniobras de reanimación instauradas, indicó el centro médico en un comunicado.